Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Throttle y Breakaway de la línea Titans Return. Y pues tenemos este molde que ya lo habíamos visto antes con Chrome Dome. Y pues no me parece que sea un mal uso del molde, pero si pudieron haberle puesto unas llantas que fueran de color más, que no fueran transparentes como lo son igual los de Breakaway, los de Chrome Dome. Pero bueno, prácticamente no tiene ninguna diferencia con el molde original, pero pues las diferencias de pintura si lo hacen ver bastante diferente. Trae sus dos armas que pues unidas las podemos poner acá arriba y podemos poner acá un Titan Master. Sí, luego tuve que pensar la palabra porque luego me critican de que... ¡Ay, si no se llama! Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Vamos a quitarlo de aquí y poner las armas por acá. Vamos a transformarlo, por si no saben cómo se transforma Chrome Dome. Vamos a empezar por aquí adelante. No, vamos a empezar por aquí atrás. No, vamos a empezar por los lados, porque debemos desasegurar estas piezas. Pues, ándale, ya se le salió el conductor, pues ya vemos que los Titan Masters se caracterizan por tripular el vehículo. Ahorita lo vamos a ver a detalle. Y aquí, pues vamos a separar las piezas. Ahí está. Es, como les decía, pues es un molde... Ahí. Ahí está, para atrás. Es una figura, pues, sencilla de transformar. Si se acuerdan, porque no sé a qué se les vaya a olvidar, como a mí ahorita, ya lo andaba mal transformando. Este va para abajo. Ahí está. Y este va para atrás. Así. Estos van para arriba. Aquí vamos a sacar las manos. Ahí está. Ahí me gusta con los brazos hacia arriba. Pero, le quita movilidad. Mejor lo dejamos como debe estar. Ahí está. Y, pues, antes de terminarlo, vamos a ver aquí a... A Frodo. A Frodo. Pues no tiene ningún detalle de pintura por ningún lado. Nada más lo que es la cara. Ahí está. Pero aquí no tiene ningún, ningún detalle. Bueno, vamos a... Vamos a ensamblar aquí la cabeza. Y, pues, ahí lo tenemos. Vamos aquí a ponerle sus armas. Para no perder la costumbre de empuñar sus armas en los puños. Uy, esta no está entrando bien. Se está saliendo. Ahí está. Se ve bastante bueno, ¿eh? Este... Los colores levantan mucho la figura. Y, pues, ahí está. Creo que fue un molde bien utilizado para... Para Breakaway. Y, pues, ya sabemos, este... Los brazos los gira bastante bien. Los codos los dobla hasta ahí. Los brazos, pues, los gira completamente. Las piernas, pues, toda esta movilidad tiene. Se abrió aquí la... ¡Épale! Así de movilidad tiene. Pues, los pies no... Es nada más parte de la transformación. Pero no lo consideremos como articulación. Y, pues, vamos a verlo de cerca, ¿no? Para... Ahí se ve agradable. Se me figura un poco a All Optimus. No sé por qué. Debe ser entrada por el plato. Y por estas dos pequeñas antenitas que tiene acá a los lados. Como que le da un aire al Optimus. Y, pues, ahí está. Su símbolo Autobot de ese lado. En medio. De ese lado. De en medio. Y, pues, vamos a poner aquí a... A Chromdom. ¡Ay! A Chromdom del descabezado. Este... Y es que este... Su cabeza me sirvió ahorita de modelo. Ahí está. Y, pues, ahí lo vemos. Como ven, no tiene ninguna diferencia en el molde. Únicamente es pintura. Este... La diferencia. Pero, pues... Si no le ponemos atención a las formas. Claramente pareciera que es otra figura, ¿no? Y además de que las cabezas, pues, también son diferentes. Y eso le da bastante personalidad a cada uno de los personajes, ¿no? Pues, ahí lo tenemos. Este... Transformación sencilla. Eh... Buen material. No se degradó nada de él. De... La versión del... Del Chromedom original. Eh... Pues, háganse de él. Supongo que ya para estas fechas. Como me tardé en hacer el review. Pues, ya lo tienen. Y, pues, si no lo tienen. Vayan por el suyo. Y, pues, nos vemos en la próxima. Este fue Throttle y Breakaway de Transformers Titans Return. Clase Deluxe. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. Chau. 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 Chau.